Silencio, por favor, hola, estamos reunidos, sí señora, silencio, no me calla a mí que yo soy su mamá, respete, bueno, pero es que nos están viendo, a mí me importa un bleo que nos esté viendo el papa, respete a su mamá, sí señora, pero es que el público está esperando, lúzcase, que yo más tarde me luzco, yo no me estoy luciendo, ay señora, pero si no se calla, ay mamita, que tal, abusiva, vulcar, acarazca que me haya hecho en mi casa, a ver, échame, 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 claro, ella no le dice nada, porque como uno para ellos es uno cualquiera, hasta una desconocida es una sincronía, por favor, hola, estamos aquí reunidos, gran parte de la familia Klatl, para celebrar algo que sucedió hace muy poco, una cifra que hemos alcanzado, escuchen bien, hemos alcanzado. Los 40 millones de reproducciones en nuestro viaje Gracias Confío Por favor Por favor Quiero El número de fans en nuestra página de Jonathan Clyde de Facebook Escuchen Hemos llegado por fin a Un millón de seguidores Gracias Gracias Jesús Hemos traído entonces esta velita de forma simbólica porque si partimos un pastel ustedes se provocan y pues se quedarían con las ganas. Entonces tendremos esta velita para celebrar a la cuenta de tres. Uno, dos, tres y tres. ¡Bravo! 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 Quiero decir gracias por estar ahí, por compartir, por dar like, por el apoyo durante este corto tiempo porque hace menos de un año que comenzamos en serios en Facebook. ¡Bravo! Gracias por creer en nosotros, a los que estevamos desde el principio los que llegaron más de poco, el aplauso es para ustedes. Gracias por mostrar los de Dios para que te apague el aurno. ¡Pues siga aprobando ya! ¡Pues serios, y serios, y serios! ¡Adiós, gómeras! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Pues que para cukursos! Mejor dicho, no le digo ni lo que parece, porque... Pobrecito 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 Bueno, gracias por estar ahí Esperamos que sigan con nosotros Que este número aumente Para que nuestra familia sea más grande Y que no te preocupen Simplemente de nuevo Les digo que lo hicimos Un aplauso Un aplauso Un aplauso